Hablábamos recién con Alejandro Costanzo desde Mendoza, pero señalábamos lo que estaba ocurriendo en San Luis, en la zona de Trapiche, con incendios muy, pero muy preocupantes, con relación a lo que está pasando, sabemos que se está trabajando intensamente para controlar la situación, pero es preocupante lo que está ocurriendo. Tenemos en línea al Intendente, a Juan Manuel Rigó, creo que se pronuncia así el apellido, si no me corrigirá el Intendente. Juan Manuel, Gustavo Tubio, desde Ecomedios en Buenos Aires, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Sí, Riau, ¿cómo están ustedes? Me imagino, ¿no? Preocupadísimo por la situación. Un desastre, un desastre, Gustavo. Nunca visto acá, ya tenemos lo que era el incendio forestal, se convirtió en un incendio urbano, ya agarró algunas casas, viviendas, tenemos evacuados, la verdad que es una situación muy, muy crítica y un viento implacable, que azota de una manera descomunal, ha tirado algunos árboles también, así que es muy complicado. ¿Esto es el Sonda también ahí? Sí, vendría a ser el Sonda, es el viento noroeste, está soplando y bueno, y está haciendo que el fuego corra sureste, digamos. Pero bueno, ha arrasado con los campos y ya en la parte urbana, con una dificultad que tenemos en vivir en una zona serrana, las dificultades que lleguen las autobombas, los lugares que tienen que hacer las distintas acciones, es muy complicado llegar. Y bueno, y una sequía de tres años que venimos, ¿no? El principal enemigo de estos trabajos de seguridad es el viento, ¿no? Cuando el viento sople intensamente podés apagar el incendio en una zona, pero después te aparece en otra, ¿no? Y es implacable, te rodea. No, no, es terrible porque con la fuerza que las cenizas caen más adelante y además es muy difícil acercarse para poder extinguirlo, ¿no? Porque las mochilas en esos casos sirven a veces poco porque es difícil acercarse cuando pega tan de frente el fuego, ¿no? Y me decías que ya lo tenés en el casco urbano de Trapiche, ahí cerquita. No, ya está en el casco urbano, ya tenemos algunas casas que ha agarrado lamentablemente, esa gente está evacuada y bueno, sigue recorriendo los distintos lugares. Estamos en una, nosotros al pie de las sierras centrales de San Luis prácticamente y bueno, como es un pueblo donde hay mucho recoveco y esas dificultades de mucha arboleda, mucha vegetación, bueno, pero en este momento termina con la sequía que hay, termina siendo un papel, ¿no? Para que se estén mejor. Me imagino en este momento de desesperación, Juan Manuel, pidiendo la ayuda a todo el mundo, está recibiendo la ayuda provincial, nacional, porque en estos casos a veces ya supera, ¿no? No, no, a nosotros nos superó ampliamente, nosotros somos un pueblo chico, tenemos una dotación de defensa civil, pero imagínate que para este caso es imposible. En este momento hay más de 100 brigadistas, están llegando de toda la provincia, se habían pedido los aviones hidrantes, pero bueno, por el viento no van a poder estar trabajando, así que sí, está toda la gente trabajando, todos ayudando, pero bueno, muchísima impotencia, ¿no? ¿Qué has ordenado ahora en lo inmediato? ¿La gente ahí cercana? ¿Las evacuado? ¿Las has corrido? En este momento, no, en este momento estamos por hacer, estamos a 10 minutos de hacer una reunión con los jefes de las distintas fuerzas vivas para, bueno, tener un pantallazo y ver cuáles son los lugares más críticos y ver qué cosas vamos a poder ir haciendo paso a paso para no pisarnos también, ¿no? Pero la verdad que el panorama, además, es un desgaste, porque esto ya viene desde ayer, donde toda la noche, la mayoría de los brigadistas pasaron la noche, así que están sin dormir, y bueno, el descanso a veces es necesario también, claramente, se hace difícil porque en ese momento te quedas triste también, así que es muy complicado. Bueno, la idea era darte una mano para visibilizar esto a nivel nacional, lo que necesites. Muy agradecido, muy agradecido, sí. Acá está cortada la ruta provincial número 9, y lo que le decimos a la gente es que el que no tenga que circular por alguna razón, no circule para dar permiso a los vehículos de emergencia que puedan funcionar en velocidad como necesitan y sabiendo que no hay nadie en la calle, ¿no? Claro. Intendente, gracias, un abrazo grande, Juan Manuel. No, gracias a ustedes por preocuparse, hasta luego. Ojalá se solucione pronto esto. Juan Manuel Rigol, intendente de Trapiche, allí en la zona de San Luis, lo decía claramente, escuchaba en el tono de voz del intendente, ya el incendio rural se ha trasladado al casco urbano, ya se han quemado casas allí, así que evidentemente es una situación dramática. Gracias. Gracias.